Estoy de acuerdo que se votó, fue la decisión del Pleno, pero los órganos del Congreso deben estar completos. Entonces, si no aprobaron la propuesta, que por cierto, se acordó en la Junta de Coordinación Política de manera unánime, se acordó hoy en la mañana en la mesa directiva de forma unánime y luego venimos aquí y se rechaza. Creo que hay una falta de comunicación en el Grupo Legislativo con sus dirigentes porque acuerdan cosas que luego no se apoyan aquí. Pero es respetuable, al final de cuentas el Pleno decide. Lo que sí quiero hacerle en la moción, presidente, es que como ya no pasó esa votación, tenemos que sustituir ese cargo con alguien que corresponde conforme al reglamento. Entonces, tendríamos que poner a votación a otra persona que cumpla con los requisitos de la pluralidad de lo que se ha hablado y de lo que se ha acordado durante años en las cámaras y llenar el espacio. Y es mejor hacerlo que seguir aquí discutiendo e insultándonos. Yo sugiero que ya hagamos a un lado las diferencias y busquemos quién sí puede llenar ese espacio y seguir con la sesión, porque tenemos muchos dictámenes también que no hemos abordado. Muchas gracias. Toma la Secretaría Técnica nota.